Hola, ¿cómo les va? Bien. Habíamos llegado más o menos a un volumen de este estilo, que tiene una distribución de los polígonos más o menos buena, como para lo que serían las superficies primarias. Le falta como pulir, acomodar y demás, pero en sí ya tiene un buen loop acá para las ruedas y cierta, digamos, proporción de lo que estábamos buscando. Si me preguntan el tema de por qué se ve así, o que parece como una superficie de análisis o algo por el estilo, la realidad es que hay muchos modos que se pueden armar a medida, lo que uno quiera, y cada uno tiene sus virtudes según lo que queramos ver. Se puede elegir todo y eso está en la parte de acá, Tools, Options, View, Display Modes, y acá uno puede importar alguno que consiguió de alguien que le comparte o lo grabe y quiere pasar a otra computadora y puede ir editando cualquiera de los que ya están. Puede elegir la grilla, la sombra, la calidad de la sombra, los colores, todo, 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 se puede elegir ahí. Pero eso para otro video. En este caso yo lo que quiero mostrar es como, de esta forma, después pasamos a otra forma, por ejemplo, y la idea es como ir refinando el diseño hasta que nos guste. Bien, puntos que quiero mostrar. Que, por ahí en este caso, nos va a venir bien. Si se fijan en esta forma, yo tengo un guardabarros, llamémosle así, que tiene como más tensión que el otro. Sin embargo, la forma es casi idéntica. Entonces, esto varía por la simple razón de que para lograr este efecto, antes no nos quedaba otra que hacer un Insert Subd Edge Ring, que es crear más información, digamos, cercana a un borde, como para tener esa tensión en la forma. Ahora, lo que cambió en esta versión, en la 8, es que uno tiene el sistema nuevo de crease, que está acá, que se llama Add Soft Crease o Add Hard Crease. Hard Crease es el previo y Soft es el actual. Entonces, este lo que te permite es que uno puede seleccionar una zona y poner valores. Acá puedo tener un 50 de crease y acá puedo tener 0 o puedo tener 10. Y entonces eso me permite, sin agregar más geometría, tener una tensión en un cierto lugar. Esto está buenísimo y se puede editar y todo. Está muy, muy, muy recomendable. Bien. Eso es un punto. Ahora, supongamos que tienen que ir definiendo más ciertos detalles de la pieza, de lo que están haciendo, sea vehículo, sea lo que sea. En general está bueno ver el modelo muy, muy limpio y agregarle ciertas curvas proyectadas que nos sirvan para ver cómo va a quedar, cómo va a quedar esta forma. Entonces, yo lo que suelo hacer es trabajar por un Arctic y proyectar curvas planas. En este caso, ya tengo unas armadas, pero la idea es cómo llegar a esa situación. Yo lo que hago es así. me construyo unas curvas para proyectar. Voy a hacer esta plana que está acá y estas que están acá las voy a borrar. Ya está de una prueba previa. Las borro. Y vamos a ver cómo construirlas de cero. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo este layer que es donde quiero que se generen las curvas y voy a usar esta curva que está en un layer que se llama Curves Project que está especialmente hecho para proyectar después. Me vengo a esta vista y le pongo Project al SubD. Me fijo que está Record History. Le doy. Y ahí se me construye esta curva en un layer nuevo que esté ideal. Bien. ¿Qué pasó? Me crevé la curva pero por alguna razón no estaba puesto y es bueno que pase así. Así ven qué cosas pueden pasar. Vamos a Record Me fijo que está Record History y le pongo Delete Input No. Yo no quiero que borre nada. Quiero proyectar de vuelta sobre este. ¿Qué nos habilita esta alternativa? Nada más que uno puede ahora mover la curva o cambiarle a algún puntito o lo que sea y se va actualizando. De esta manera yo puedo ir viendo cómo quedarían cortes o cambios de material sin tener que hacer mucho trabajo. Esto se puede pasar a Viscom de golpe y dibujarle encima y claramente nos va a tirar algo bastante útil. Bien. La limitación de esta de este sistema es que está en vista. Entonces si yo quisiera de golpe proyectarnos el corte acá me atravesaría todo recto en esta zona. Para ese tipo de casos lo que conviene es usar superficies. yo acá me hice una superficie bastante simple que tiene más o menos la curva que yo quiero. Voy viendo a dónde quiero que cruce después hice un mirror acá de esta con esta otra y después hice un blend entre las dos. Lo que tiene de bueno esto es que quedan con mover una sola tengo control sobre toda esta curva espacial que se genera entre la intersección entre uno y el otro. Ahora de nuevo vamos a teniendo esta esta situación voy a pedir en vez de project intersección two sets la intersección que hace intersección entre todo lo que seleccionemos y two sets me va a hacer la intersección entre una primera selección confirmo y después el objeto eso es lo que lo que me permite es que yo ahora puedo mover esta curvita y se me va a actualizar la intersección entre las distintas cosas al toque cosa que está muy muy bueno y con este con muy poquito con muy poquito uno puede ir verificando claramente como como funcionan las cosas como como quedaría si el recorrido se ve fluido o no si tengo que modificar los polígonos o la curva hasta que quede bien bueno eh como se logra que se vean las curvas de este modo yo acá como se hicieron cada vez que hago una curva al estar en este layer automáticamente queda con esas características y acá si se fijan en line type dice modulada esa línea no es algo que venga de fábrica pero se pueden crear es algo nuevo para lograrlo uno va a line type busca custom y acá nos sale este menú que es medio parecido a lo que podría aparecer en illustrator pero quizás es un poco confuso así que lo voy a explicar lo primero que hay que hacer es que si uno quiere línea modulada tiene que tocar taper donde dice position es el punto donde va a estar el cambio si uno lo pone en el medio va a ser del medio para un lado y del medio para el otro va a ser el cambio si lo pongo descentrado quiero que quede descentrado tengo que poner más cerca del 1 o más cerca del 0 el grosor en el en medio por más que quede suene raro tiene que ser el valor que dice taper width en este caso sería por ejemplo le puedo poner 10 y acá está puesto que width el width sería el grosor con que venía la curva original y el end width sería el otro punto si quiero que quede más hacia un lado le pongo un punto 8 le pongo un punto 8 punto 8 ahí se ve que se hace como más concentrado hacia un lado y si quiero que quede más cerca del otro lado le pongo un punto 1 pero ese sería el sistema un punto 5 queda tal cual lo voy a cancelar porque no quiero nada de esto en esa curva pero sería ese el criterio para hacerlo bien hasta acá vimos cómo proyectar curvas o interceptarlas editarlas y que se vayan actualizando y el sistema de crease nuevo que permite generar detalles con mucha menos geometría o cambios en la forma bien ahora el último punto que quiero explicar es cómo emprolijar esta forma sin sin que sin que te volverse loco moviendo los puntos ¿no? primero que nada vamos a ver cómo analizar qué está pasando de la forma más fácil posible bien en esta versión nueva también hay algo nuevo algo que no estaba una opción es esta se puede en la parte de analyze seleccionar la curvatura ¿no? acá nos marca como que sería como el tipo de grado de cambio que hay toda esta zona que está del mismo color es como que viene constante y obviamente cuando cambia de color algo está pasando y también nos marca que de golpe acá hay cambio medio abrupto nos ayuda a analizar que esta zona por ejemplo está como muy cuadrada con respecto a lo que es este arco y bueno hay un montón de otras cosas que no puede ir tocando y viendo y nos ayudan a sumado a las curvas a entender qué es lo que está pasando hay más herramientas algunas son más sofisticadas tipo esta que es la de curvatura curvatura que también nos ayuda a ver por ejemplo que en este punto en esta zona está todo bastante bien el tipo de curva que da en el techo pero acá tenemos como un quiebre fuerte ese quiebre fuerte hay que tratar de evitarlo entonces probablemente haya que modificar los poligón pero bueno eso es demasiado específico vamos a lo que quiero explicar ahora que es lo siguiente yo quiero si yo miro esta esta cara está bastante bien pero podría estar aún mejor y lo puedo romper un poco para hacerlo más exagerado voy a romper un poco esto este punto lo muevo un poco para allá cosa de que quede como más golpeado algo que podría haber pasado perfectamente ahora lo que va a hacer es si analizamos la curvatura seguro que se va a notar se va a notar mucho más evidente que antes un segundo más ahí se ve el golpe ahí se van se van viendo las cosas uno puede tocar los valores bien lo que quiero mostrar es lo siguiente yo lo que hago es crear superficies limpias completamente limpias en NURBS esta por ejemplo es una simple extrusión y esta tiene grado 3 y grado 2 en un sentido y en el otro y la voy a usar para proyectar a ese lateral de esa manera voy a tener esa cara super prolija que es la que yo necesito como hacemos tenemos que seleccionar el volumen le damos con F10 tenemos los puntos de control y vamos seleccionando artesanalmente todos los todos los puntos que queremos modificar solo los que queremos modificar quizá me convenga un wireframe select previous es un atajo para cuando sin querer tocan algo y se les va la selección buscan previous y se acuerda la última esto es muy artesanal y como fue muy artesanal llevó tiempo estaría muy bueno grabarlo vamos a verificar que esté todo parece que sí está de más la idea es que sea solo hasta el final este este tengo duda si dejarlo o no lo voy a dejar libre o lo ajusto al final quedan este este aparentemente está todo bien lo que vamos a hacer ahora es grabar esta selección tiene que venir acá a cualquiera de los paneles show panels y buscan donde dice named selections si no estuviera lo activan están ahí lo graban pongo laterales perfecto y ahora voy a poner unhide a la superficie que quería y vamos a usar project project en este caso sí delete input yes porque si no me hace como una me duplica las me duplica subd yo no quiero y ahora me pongo en la vista que quiero le selecciono lo que me interesa ahora ya están esos puntos van a coincidir exactamente con la superficie y eso debería repercutir en cuan prolijo se ve esto o sea se ve bastante mejor bastante mejor este lado quedó como mucho más continuo bien estos son los puntos que quería explicarles la idea es que esto mismo se puede aplicar después a los puntos de este borde pero para no hacerlo tan largo lo dejamos ahí son varios puntos útiles que ayudan un montón en esta fase de definición espero que les sirva que le salió que le salió que le salió que le salió